Vamos a echar un Gartic Show, ¿eh? Os cuento cómo va esto. Yo dibujo algo y vosotros lo tenéis que adivinar, ¿ok? Sabéis cómo va, ¿no? Me imagino que es fácil. Ahora ya todo depende del artista. Ahora todo depende de que dibuje bien. Quien quede primero le regalo suscripción. Coloque su cámara aquí. Me cago en la... Si es que me lo están poniendo a huevo. Empezar. Vale, yo escribo aquí mi palabra. Vale, vale, vale. He puesto una palabra. He puesto una palabra. Lo dibujo y ahora lo tenéis que adivinar. El streamer está eligiendo una palabra, ¿vale? Ya está. Lo tengo. Tres, dos, uno. A ver si lo adivináis. A ver si lo adivináis. Vale, allá vamos. Allá vamos. Atención, ¿eh? Atención. 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 Yo creo que ya se puede medio adivinar, ¿eh? Me cago en mi vida. Qué grande. Es que rápido. ¿Quién ha sido? Qué rápido, ¿no? Andoni. Era Andoni. ¿Quién lo ha adivinado? ¿Quién lo ha adivinado Andoni? Vaya buitres, ¿eh? Vaya buitres. Solo he hecho esta mierda y ya habéis adivinado a Andoni, ¿eh? Vamos a ver si os habéis visto la serie de Minecraft. Tenéis que poner el nombre exacto, ¿eh? Le doy a la palabra. Eh, voy, 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 voy. Joder. Que solo he hecho una raya. Solo he hecho una raya, desgraciado. Solo he hecho una raya. Solo he hecho una rayita y me lo habéis adivinado. No pensáis cerdos. Voy a ir eligiendo yo palabras. A ver, cosas del canal. Lo tengo. No sé si lo vais a adivinar este. Eh, allá voy. Allá voy. Vale. Vale. ¿Tan obvio era? ¿Tan obvio era? Tú, pero dejadme dibujar un poco. Mira cómo se ve. Mira cómo se ve el dibujo. Yo me hubiera dibujado mucho más guapo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué os pongo? Es que esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. Esto es complicado. Esta palabra ya es más complicada, ¿eh? Venga. A ver si me sale bien el dibujito. Que no quiero ofender a nadie. Vale. Calma. Calma. Oye, pues ni da mal, ¿eh? No dibujo ni tan mal. No dibujo ni tan mal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La Valky. La Valky, mi perrita. No, pero dejadme, yo que sé, un poco más de margen, ¿no? Dejadme un poquito más de maniobra. Déjame un poquito más de maniobra a la hora de dibujar. Vamos a ver cómo complico yo esta mierda. Piensa, piensa, piensa. Vamos a complicarlo un poco. Un poquito. He puesto una cosa, una acción y otra cosa, ¿vale? Una cosa, una acción y otra cosa. Me explico mal, pero es lo que hay. Y hay que además hay paciencia y está teniendo y... O sea, esto va a ser complicado dibujarlo. Esto va a ser complicado dibujarlo, ¿eh? Esto va a ser complicado... A ver. Me callo. En verdad dibujo bien. Me voy a callar porque en realidad dibujo más que bien. Ahí está, ¿vale? Vale, 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 vale. Ni tan mal, ¿eh? Y ahora aquí está. Ahí está, gente. Ahí lo tenemos, ¿eh? Si no lo has adivinado ya. Si no lo has adivinado ya. ¿Cuántos segundos tenéis? Tenéis 90 segundos, ¿eh? Tenéis 90 segundos. Yo ya mejor no lo puedo dibujar, gente. Mejor no lo puedo dibujar, ¿eh? Bueno, sí, puedo hacer aquí así. Ahí está. Ahí está, gente. V comiendo plátano. V comiendo plátano. Perfecto. Os he visto ágil, ¿eh? Miguelillo. Eres un grande. V comiendo plátano, gente. Había que poner el... Lo he dicho. Nombre. Una cosa. Acción. Otra cosa. Vale, vamos a hacer acción. Una cosa, otra cosa. Quiero complicarlo y quiero que no sea muy fácil. Quiero que no... Vale, ya está. Yo creo que lo tengo. Aquí tenéis que escribir bien las cosas, ¿eh? Venga, que conste. Que conste que... Voy a intentar dibujarlo lo mejor posible. Voy a intentar dibujarlo lo mejor posible. Ahí está. Ahí está, ¿vale? Esta la vais a tener que adivinar rapidito. Esta la vais a tener que adivinar muy rapidito. Y falta la otra cosa, ¿vale? Falta que dibuje la otra cosa. No lo adivinéis aún. No lo adivinéis aún, ¿eh? Hostia, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Madre de Dios, ¿eh? Ya tendréis que adivinarlo. Uf, ahí se me ha ido la mano, ¿eh? Lo he escrito bien, ¿no? Sí, está bien escrito. Está bien escrito. Está perfecto, gente. Ahora, vamos. Clear. Os ha costado, ¿eh? Yo estaba sufriendo por dentro. Digo, no lo adivinan. Siguiente dibujo. Luego jugaremos con palabras que me dé el juego. Que estará gracioso. Fácil. Tres, dos, uno. Allá vamos. Allá vamos. Este ya. Si no lo adivináis, si no lo adivináis ya, yo ya paso, ¿eh? Yo ya paso. Es que lo estáis adivin... Crack, no me has dejado dibujar ni las gafas. ¡Qué diamante! No me has dejado ponerle las gafas. Déjame respirar un poco. Hostia, ¿y ahora qué hago? Este no tiene... O sea, tiene que ver y a la vez no. Le doy. Le doy. Tiene que ver con el canal y a la vez no. Verás tú. Verás tú, ¿eh? Verás tú. Yo creo que se entiende ya, ¿no? ¿Qué más que...? Ahí está. Demonio. Listo. ¡Diablo! Hay gente que ha puesto Diablo. Diablo debería... Me llaman Freddy. Qué desgraciados. Diablo, Diablo, gente. Diablo. Pikachu. Pikachu. Dí que sí. Quiero dibujar algo relacionado con el canal. El que no lo sé. El que no lo sé. Momento. Dejadme investigar un poco. Lo vais a adivinar y yo lo sé. Pero bueno. Lo voy a intentar. Está bien escrita. Venga, le doy. Le doy. Le doy. Ahí vamos. ¿Tú te imaginas que alguien lo adivina ya? Esto ya es imposible. Este ya sí que es imposible. Este yo creo que... Este ya no va a colar. No va a colar como los otros, ¿eh? No va a colar como los otros, creo. Que al igual sí que cuela, ¿eh? Vale. Ponemos aquí un bracito. Vale. Vale. ¿Esto es legal? ¿Adivinar esto es legal? ¿Adivinar esto es legal? ¿En serio me lo estás diciendo? Mi historia animada. Correcto. Allá voy, gente. Allá voy. Este ya. Aquí ya. Aquí ya. Mira, mira, mira. Voy rápido. Voy rápido. Voy rápido porque me la coláis ya. Me la coláis ya. Me la vais a colar en cero coma. Ahí está. Vale. Ok. Perfecto. Esta no me la pilláis, ¿eh? Esta no me la pilláis. Pero ahora... Hostia. Hostia. Hostia, gente. Hostia, gente. Ahí está. Ahí está. Tú, pero... Tan obvio es el dibujo. Yo veo el dibujo este y... Y pienso que alguien se ha cagado en fuera del papel. Veo el dibujo y digo... Alguien se cagó. Tengo uno. Tengo uno. Este no lo vais a adivinaros, lo juro. O sea, para adivinar este tendríais que haber estado en todos mis directos. En todos. Para adivinar este ya va a ir a otro nivel, ¿eh? Vale, enviar. Vale. Venga. Silencio, ¿eh? Silencio. Bueno, silencio no. En verdad podéis ir hablando, ¿eh? En verdad podéis ir hablando, gente. En verdad. Mira, lo voy a hacer tranquilito este. Ahí está. Hostia, soy chino de repente, ¿vale? Que entre la china. Vale. El lore... El lore aún no está hecho, ¿eh? Lo que es el lore aún no está hecho. Ahora viene el lore. Ahí está. Ahí está. Vale. Aquí, aquí, aquí se viene el lore, gente. Aquí se viene el lore. ¿Esto qué es? Que en verdad tendría que ser de otro color, ¿eh? En verdad tendría que ser así. En verdad tendría que ser de este color. Gente, 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 gente. Pista máxima. Pista máxima. Pista máxima. Me ha quedado perfect. Me ha quedado perfect. Ya mejores pistas no puedo dar, ¿eh? Mejores pistas no puedo dar. Este ya no lo adivináis, ¿verdad? Este ya... Bien, bien. Estoy contento de que alguna se haya escapado, ¿eh? Y estoy contento de que alguna se haya escapado. Lo tenemos. Casi, casi lo tenéis, ¿eh? Ya no hago más. Ya no hago más. Ya no hago más. Ya no hago más. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Batido de coco. Era batido de coco y mango. Gente, batido de coco. Leche de coco. Es que leche de coco no era. Era un batido de coco. ¿Os acordáis o no? No se acuerda nadie. Pensé que yo te había olvidado. Esto es lore del canal. Esto es lore del canal. Hay que adivinarlo, ¿eh? Allá voy. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Nada, ya está, ¿no? Ya está, gente. Se adivina. Se adivina. Se adivina, ¿no? Se adivina o no. Gente, me está quedando perfect. Me está quedando más que perfect. Si no adivináis esto, me retiro, ¿eh? Si no adivináis esto, me retiro. Pista rápida. Pista rápida. Pista rápida. Vale, tenéis que adivinar esto. Pero la pista rápida es esto, ¿vale? Uh, casi. O sea, tenéis que poner el y lo que es. El y lo que es. Que no lo estáis poniendo. Ahí está. El hombreano. El hombreano, gente. Gente, ¿cómo no habéis adivinado el hombreano? Por favor. Vale que no es el mejor dibujo del mundo. ¿Y qué? ¿Y qué? Hoy apreciaremos el arte. Esto es arte. ¡Aprécienlo! Acabamos con una facilita. Es Lore. Es Lore del canal, gente. Ahí está. Ahí está. Digo, como haga los ojos. Como haga los ojos, me lo pilláis rápido, ¿eh? Como le haga los ojos, me lo pilláis rápido. Ana, loca, 19. Ya está, ¿no? Ah, no. 15 de 15. Queda una. Queda una. Queda una. Queda una. Os voy a poner una cosa del primer vlog que llegué a hacer en este canal. Antes de la pandemia. Unos meses antes de la pandemia, yo hice unos vlogs. Allá voy. Allá vamos. Voy a intentar dibujar la miniatura. Voy a intentar dibujar la miniatura, ¿vale? Voy a intentar dibujar la miniatura. ¿Ok? ¿Vale? Ahora hago así. Esto yo creo que se puede adivinar, ¿eh? Lo han sabido que es lo que es. Vamos con el motivo del vídeo. Vale. Lo puedo dibujar. Puedo pillar. Vale. Con este. Con este color. ¿Puedo rellenar? Sí. ¡No! Hay que cerrarlo, gente. Hay que cerrarlo. Vale. Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya. No hace falta más. No hace falta más. Esta era la miniatura, más o menos. Esta era la miniatura, gente. No lo habéis visto, ¿verdad? No la visteis venir, ¿eh? Tenéis que poner lo que es esto. La flecha lo indica. Ahí está. Andréx340. Lo habéis adivinado, pero seguramente no os habéis visto el bloque. ¡Hombre! Y queda primero la persona con la que estoy jugando al jueguito que vamos a jugar ahora. Una persona llamada Murphy, artista del canal, os ha ganado. Luego tenemos de segundo a Arta al 05. Murphy, no te puedo regalar una suscripción porque ya tienes una. Cuando se te acabe, te la renuevo. Punto. Vale. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a jugar otra vez con palabras que me vayan saliendo aleatorias. Vamos a poner 10 rondas. Palabras del sistema. Es decir, palabras inventadas. Y quien gane, se lleva sub. Ahora sí. Quien gane, se lleva sub. Allá vamos. Voy a intentar dibujar de la mejor manera posible. Allá vamos. Ah, elige una palabra. Me hace elegir entre dos. Allá vamos. Allá vamos. Espero ser un buen artista, gente. Espero ser un buen artista. Esto va a costar. Esto va a costar porque no sé ni cómo dibujarlo. ¿Por qué he elegido esta palabra? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale. Yo creo que si ahora hago así, ¿se entiende el concepto? ¿Se entiende el concepto? No se va a entender. Pero es que no. No se va a entender. Vale. Voy a poner... ¡Grande! Inesita. Grande. Una mezquita. ¡Qué grande! ¿Se entendía el concepto? Me corono. Me siento bien conmigo mismo. Soy un artista frustrado. Uh, esto me flipa a mí. Esto me gusta mucho. Voy a darle. Voy a darle. Esto a mí me flipa, gente. Es un alimento el cual tengo en casa y os voy a dibujar dónde lo tengo y cómo lo tengo. ¿Vale? Ya os he dado la pista de que es un alimento. No os flipéis. Y me mola mucho. Es un alimento que me mola. Vale. Vale. Ahí está. Pepinillos. Murphy, ¿cómo te sabes estas cosas? Tengo miedo. Tengo miedo a lo mismo. ¿Estáis poniendo palabras al azar o no? Tengo miedo. Bueno, tengo que complicarlo un poco, ¿no? Voy a complicarlo. Voy a hacer una cosa que al igual tiene que ver, pero al igual no tiene que ver, ¿vale? Vale. Un momento. Un momento. Vamos a hacer un plot twist ahora, ¿eh? Vamos a hacer plot twist, gente. Esto de aquí es mi gatita. Ok. Se viene el plot twist, ¿eh? Se viene el plot twist. ¿Estáis preparados? Dos, tres, dos, uno. Ya está. Vale. Vale. Grande, Berit. Grande, Berit 8. Nada, os ha gustado, ¿no? El plot twist ha estado bien. Ha estado bien jugado, ¿no? Ha sido una obra de arte por mi cuenta, por mi parte, y por mi cuenta y por mi todo. Este va a estar complicado, aviso. Ya sé cómo hacerlo, ¿eh? Ya sé cómo hacerlo. Verás tú. A ver un momentito. Vale. Si hago así, ¿vale? Yo creo que se medio entiende. Ahora, aquí hacemos así. Ok. Dibujamos a una persona. Y ahora, atención, ¿eh? Atención. Atención. Vale. Vale, 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 vale. Yo creo que se entiende. Yo creo que se entiende. Yo creo que se entiende, gente. Por favor, ¿hace falta que dibuje aquí a una madre? ¿Hace falta que dibuje a una madre? Y que diga, bébetelo rápido. ¡Bébetelo rápido! ¡Vamos! Otra vez. Esto es espectacular. Esto es espectacular, gente. Os están dando tremenda paliza. Murfio se está dando tremenda paliza. Vitamina. ¡Que se escapan las vitaminas! ¡Bébetelo rápido! Y yo tapaba el zumo de naranja. ¡Ay, que se van las vitaminas! Vale, allá voy. Allá voy. Allá voy, ¿eh? Atención, ¿eh? Se viene el dibujo. Se viene el dibujo complicado. Ya está. Espérate, lo puedo hacer mejor. Momento, ¿eh? Mira. Espero que alguien lo adivine. Espérate, espérate. Creo que voy a darle un toque. Voy a darle un toque. A ver. ¿Vale? Vale. Vale. Le voy a dar otro toquecito. A ver. ¿Vale? Vale. Vale, gente. Ahí está. Está así diamante otra vez. Palillo. Está bien, ¿no? Sencillo, minimalista, eficaz. Ha estado bien jugado. Diamante. Hostia. Hostia. Muy fácil. Muy fácil. Este, atención. Prestate atención, ¿eh? Se viene. Se viene. Vale. Ok. Ya está, ¿no? Alguien lo va a adivinar. Alguien lo va a adivinar, creo. Alguien lo... Akuma Buraku. Grande Akuma. Era fácil. No me habéis dejado ni dibujar la palmera. La madre que os parió, ¿eh? Vale, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Es una acción, creo. Creo que es una acción, ¿eh? A ver. Aquí va a estar complicado, ¿eh? Aquí va a estar complicado, pero bueno. O sea, que te den tan poco tiempo para dibujar. Que te den tan poco tiempo para dibujar. La verdad que es un jaleo, ¿eh? O sea, no os riáis de mis dibujos. No os riáis de mis dibujos. Vale. Ok. Espera, 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 espera. ¿Ok? Vale. 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 Vale, 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 vale. Vale. Se entiende. Se entiende fácil, gente. Se entiende fácil. Se entiende muy, pero que muy fácil. Se entiende muy fácil. Alejar. Alejar. Murphy, para allá, ¿no? O sea, Murphy, por favor, no juegues. Quiero regalarle una suscripción a alguien. Me has dicho antes que le regale una suscripción al segundo. Eso voy a hacer. Pero cálmate un poco. No juego más. Y dice, no, no, sigue jugando. Sigue jugando. Gente, os están dando tremenda paliza. O sea, tan mal no estoy dibujando. Si alguien lo está acertando, tan mal no estoy dibujando. Aquí préstate atención, ¿eh? Préstate atención. Se viene. Facilito. 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 ¿Te imaginas que alguien lo adivina ya? Ya está, ya está, ya está. Venga, va, va. Ponedlo, ponedlo. Vale, vale, vale. ¿Cómo con tan poca mierda, con tan poca información podéis adivinarlo? Es mi pregunta. ¿Cómo es eso posible? Pues ya, ya. No sé si tenéis que poner la tilde, ¿eh? Aviso. No sé si tenéis que poner la tilde. Me voy a flipar y ya está. Me voy a flipar y ya está. Gente, ya está, ¿no? Ya deberíais... Alguien lo tiene que adivinar, ¿vale? Alguien lo tiene que adivinar. No sé quién, pero alguien. Ahora os pongo una flechita. Vale. Ahí está. Ahí está, gente. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Puedo retocarlo? Bien. Bien. Ayocé. Ayocé. Grande. Cráter. ¿Había que ponerlo con tilde? No lo sé. Última palabra. Allá voy. Esto al igual no es lo importante. Esto de aquí al igual no es lo importante, pero yo creo que lo es, ¿eh? Yo creo que es importante. Un momento que parece manicorto. Esto al igual es lo importante. Aquí es donde os tenéis que fijar, ¿eh? Espérate que ahora tengo que bajar el pincel algo más pequeñito y currarme aquí una cosa, ¿vale? Me tengo que currar. ¿Vale? Nah, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? No me hagan sufrir más, por favor. No hace falta que dibuje nada más. Bien. Bien. El tenis, tenis. Lo que quería hacer un poquito de remember, ¿no? Yo una persona jugando a la Wii. Quería hacer una persona jugando al tenis de la Wii. No sé, ha sido tenis y digo, ¿cuándo he jugado yo al tenis? En la Wii. Punto. Y he hecho una persona jugando a la Wii al tenis. Punto. ¿Os ha gustado la teoría? Vale, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado, eh? ¿Quién ha ganado? Anda, hay que ver. Di diamante. Akumaburaku, te voy a regalar a ti también una suscripción. Escribite en el chat los dos. Listos. Ya está. He regalado al segundo puesto una suscripción. Ok. Ya se acabó el juego, ¿eh? Ha estado guapo. Si queréis otro día jugamos más. Adelante. Yo por mi bien. Yo por mi encantado. Vale, ¿de verdad queréis salir? Sí. No, 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 no.